Música Música Vamos yegua vieja Vamos yegua vieja Cabrera Música Vamos yegua vieja Vamos yegua vieja Vamos Perfecto Música 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 Vamos yegua vieja 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 Vamos a corture la vieja Vamos a corture la vieja Vamos Vamos a corture la vieja Vamos a corture la vieja Vamos a corture la vieja ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Está bien que no va! ¡Vamos Nicky! ¡Está bien que no va! ¡Vamos Nicky! ¡Está bien que no va! ¡Vamos Nicky no, ¡vamos! ¡Vamos Petitos viejos nomás! ¡Vamos Petitos viejos nomás! ¡Vamos Petitos viejos nomás! ¡Vamos! ¡Ja! 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 ¡Mahtadih pessoa! ¡Ja! ¡Vamos, Achilita! ¡Ja! ¡Mahtadih pessoa! ¡Ja! 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 ¡Mahtadih pessoa! ...ciento... Perfecto Y me quedo... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!